En este mundo hay una cosa muy mala Qué mala es, qué mala es, qué mala es, qué cosa, la lengua En este mundo hay una cosa muy mala Qué mala es, qué mala es, qué mala es, qué cosa, la lengua Se está perdiendo el concepto de las cosas Entre la injuria, la calor y la discordancia Ya no se puede vivir en el ambiente social Tenemos que luchar por levantar la bendición y la moral de los hombres Qué mala es, qué mala es, qué mala es, la lengua de la sociedad Tú lo ves Qué mala es, qué mala es, qué mala es, qué mala es Qué mala es, qué mala es, qué mala es, qué mala es Complicaciones que hay en la sociedad, que no me dejan ni yo así la tuve, sube cante, la lengua sube cante. Si conservas amistad, si hablas directo, oye, y dices la verdad, sube cante, la lengua sube cante. Se está perdiendo, se está perdiendo el concepto de la cosa, entre la calumnia y la discordancia, sube cante, la lengua sube cante. Ya no se puede, ya no se puede, ya no se puede vivir, te lo digo, y yo que quiero es cuaracha, sube cante, la lengua sube cante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!